VIDEA NOTICIAS INFORMA La actividad diaria se maneja mucho la cuestión del ruido. Tenemos diario por lo menos dos a tres reportes del ruido. Muchos dirán que a lo mejor la dirección de reglamentos no se actúa en consecuencia. Es una problemática que atañe mucho a la ciudad. ¿Por qué? Porque son en domicilios particulares. Lo único que podemos hacer en la primera ocasión es llamarle la atención. La segunda ya se hace una multa formal. La dirección de reglamento lo que trabajamos mucho también es la cuestión de inhibición del comercio ambulante. Solicito a toda la ciudadanía nos ayude a nosotros como inspectores de esto a que estamos haciendo nuestro trabajo. Los inspectores no están parados en la plaza ni los ven dando la vuelta en la calle sin hacer nada. Su trabajo es inhibir. De ahí que la persona que tiene ya un permiso es la que puede de alguna forma vender. Este sus productos en la vía pública. Quien no tiene un permiso yo lo invito a que venga tramite su permiso. Le buscamos el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque si todo el mundo quiere vender en la ciudad todo el mundo quiere en el centro. El centro ya está ahora sí saturado. Después del centro tenemos que es Vía Láctea en Ciudad del Sol. Está saturado. La colonia Santa Fe también la plaza. Son los tres donde piden más. Pero la ciudad es muy grande. El chiste es que se den a conocer y que también nos dejen hacer nuestro trabajo. Porque después siempre sale alguien, algún abogado, alguna persona que los defiende sin saber el motivo, el por qué. Integrantes del Cabildo autorizan por unanimidad de votos la solicitud que presentó el alcalde Juan Manuel Estrada Medina a través del director de Obras Públicas para hacer la quinta modificación al programa de obra POA 2017 que incluirá una obra adicional de electrificación como producto de los remanentes obtenidos en la proyección de las mismas de este año. El director explicó que dentro del POA de este año se contemplaron ocho electrificaciones para beneficio de varias colonias de la localidad en las cuales se programó la inversión de 100% con recursos federal del programa Fondo 3. Sin embargo, no se había contemplado que la Comisión Federal de Electricidad aportaría el 30% del costo. Es por ello que reuniendo los remanentes de las obras proyectadas se obtienen 102 mil pesos para los cuales pidió autorizar la inclusión de una obra de electrificación adicional la cual será incluida en la sexta modificación del POA 2017. Ya que el INPLAN hará el planteamiento de la zona donde se ubicaría, la CFE lo avalará y posteriormente se presentará a Cabildo para su autorización. Asimismo, explicó que dentro del fondo del programa Caminos y Puentes Federales de Ingresos se propuso y aprobó la pavimentación de la calle Pedro Moreno en el tramo de la Enrique Ramírez hasta la Cruz Roja proyectada en poco más de 3 millones de pesos de esa partida. Sin embargo, la instancia indicó que este año el ingreso por concepto de Caminos y Puentes será menor por lo que pidió proponer dos obras con un monto igual al del año pasado. Es por esto que planteó el mantenimiento vial de la calle Heroico Colegio Militar entre Mariano Jiménez y Boulevard Lázaro Cárdenas, así como la regeneración del crucero vial del entroque Libramiento Norte con el Boulevard Lázaro Cárdenas, obra de la cual, por nómina del programa, se hizo el arranque oficial de manera simbólica, aunque no se han iniciado con los trabajos. En ambas obras, la inversión prevista será de 2 millones 414 mil 224 pesos. En cuanto a la calle Pedro Moreno, el alcalde aclaró que se incluirá en otro programa para continuar con el proyecto, por lo que el planteamiento y modificaciones fueron aprobados por unanimidad del Cabildo, donde la regidora Brenda Rocío Orozco Torres presentó un manual de comunicación en caso de desastre para el municipio de La Piedad, documento que fue turnado a las comisiones de gobernación y al Consejo Municipal de Protección Civil para que haga las observaciones y adecuaciones necesarias antes de presentarlo a Cabildo. Este día, fieles se dieron cita para acompañar a la imagen de la Virgen María, esto en procesión por diversas calles de La Piedad hacia Elienzo Charro, para celebrar el rosario que cada año se realiza a cargo del señor cura como una de las actividades finales del quincenario mariano. Entre música y alegría, fieles estuvieron cantando algunas alabanzas para nuestra madre. El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Daniel Zárate Estrada, en coordinación con la diputada local Alma González, trae para ti el programa Regreso a Clases 2017, de útiles escolares a bajo costo. La unidad móvil estará este próximo jueves 17 de agosto, frente a la presidencia municipal a partir de las 10 de la mañana. Por lo cual, se le hace una atenta invitación a la ciudadanía de Numarán y sus alrededores para que acudan a esta unidad móvil y puedan adquirir sus útiles a un bajo precio. El Gobierno Municipal 2015-2018, encabezado por el ciudadano José Leiva Duarte, se llevó a cabo la firma de convenio entre el Gobierno Municipal de Penjamillo y el Centro de Estudios Universitarios Univer La Piedad, el pasado jueves 10 de agosto dentro de nuestras instalaciones, con el objetivo principal de seguir fomentando la constante capacitación al personal del ayuntamiento, con la finalidad de brindar una mejor atención día a día a la ciudadanía que acuda a nuestras diversas dependencias. En la firma de convenio estuvo presente el secretario del H Ayuntamiento, el licenciado Rubén Arellano Morales, la presidenta del Consejo Directivo Univer La Piedad, la licenciada Patricia Gallegos González y el director académico, el licenciado Carlos Tafoya Camarena. El desarrollo social en la entidad es una de las líneas estratégicas y fundamentales para generar mejores condiciones de vida a las presentes y futuras generaciones, tarea en la cual el Gobierno del Estado trabaja sin descanso para erradicar la desigualdad, opinó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo en el marco de la conmemoración de creación de la Sede Sol de 25 años comprometidos con el desarrollo social. Al asistir al evento, presidido por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el mandatario estatal reconoció las diversas acciones que la Secretaría de Desarrollo Social ha realizado en Michoacán. Prueba de ello son las más de 400 lecherías liconza que se han establecido en la entidad, así como las diversas tareas que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para abatir el analfabetismo, los seguros a madres jefas de familia, comedores comunitarios, entre otras. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, refirió que la justicia social es un anhelo que ha inspirado grandes transformaciones en el desarrollo de México moderno y la política social que ha convertido en una verdadera política de Estado. Los poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno han demostrado su compromiso con ello. Si hay un Estado donde se exprese tanto la pluralidad y la diversidad es Michoacán. La madurez que hoy presentan los diversos sectores de la sociedad va a permitir dar pasos mayores para mejorar las condiciones de vida de todos y todas. expresó el gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo, al asistir al segundo informe de gobierno del presidente municipal de Huiramba, José Humberto García Domínguez. El mandatario estatal felicitó al Cabildo por las obras y acciones en beneficio de los habitantes del municipio. Además, destacó la amplia coordinación de los ayuntamientos con el Estado y la Federación. He estado en otros informes y estoy feliz de la participación que tienen los diputados federales. delegados y funcionarios del Estado. La Federación, con municipios sin el apoyo de todos y todas, no serían posible tantos logros, abundó. El alcalde hizo un extenso agradecimiento al jefe del Ejecutivo estatal por el respaldo que le ha brindado a Huiramba, con importantes alcances específicos en materia de seguridad y educación, rubros que eran de las principales demandas de las y los pobladores de la entidad y en los que hoy hay grandes avances. Lázaro Cárdenas está llamado a ser un gran polo de desarrollo económico y social para Michoacán. Por ello, tiene todo el apoyo del gobierno del Estado para que en la unidad aceleremos el progreso de nuestro Estado, aseguró el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo al asistir al segundo informe de gobierno del presidente municipal de este municipio porteño. El jefe del Ejecutivo en Michoacán recalcó que producto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, tan solo en Lázaro Cárdenas se han destinado más de 112 millones de pesos en 171 obras y acciones prioritarias. Lo anterior dijo, ya que el objetivo último de su gobierno es erradicar la pobreza y desigualdades sociales, flagelos por los que por momentos nos han arrebatado la tranquilidad de nuestra gente.